Se conocen nuevos detalles de este ataque suicida con una caza rodante bomba en el centro de Nashville, capital del estado de Tennessee. Este lunes la policía de la ciudad dio a conocer unas imágenes que corresponden a las cámaras corporales de estos seis agentes de policía que atendieron la emergencia el 25 de diciembre. Le respondieron a una llamada al 911, llegaron aquí a la zona y se encontraron con esta caza rodante que emitía una grabación que decía que en menos de 15 minutos iba a explotar. En las imágenes se ven a los agentes corriendo, acercándose al vehículo. Estos mismos agentes comparecieron ante los medios de comunicación dando testimonios muy fuertes sobre lo que se vivió aquí en la zona donde nos encontramos. Uno de ellos decía que sintió casi que una voz de Dios le dijo que se alejara del carro y en ese momento explotó la bomba, se salvó. Y otro agente de policía también describía que encontró este vehículo con las persianas cerradas pero con una cámara de video en la parte de adelante junto al espejo retrovisor. Todo esto mientras avanzan aquí las investigaciones, el FBI está tratando de determinar qué elemento, qué explosivos se utilizaron en la bomba y luego para tratar también de saber cómo los pudo haber adquirido Anthony Warner de 63 años, la persona que ha sido identificada por las autoridades como el responsable de esta bomba que sacudió aquí al centro de Nashville, causó daños en 41 locales que fue detonada enfrente de las instalaciones del edificio de la empresa de telecomunicaciones AT&T. El alcalde de la ciudad asegura que está esperando la respuesta federal para poder ayudar a los comerciantes que han sufrido los daños aquí en sus locales y este martes estas personas podrán ingresar a sus negocios para ver lo que quedó, para ver cómo va a ser el proceso de reconstrucción. Esto lo han informado las autoridades aquí en la ciudad de Nashville tras este ataque ocurrido la madrugada del 25 de diciembre en el centro de la ciudad. Michael Roa, CNN, Nashville, Tennessee.